Música En Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Melena Gieguino, ella es la Ministra de Turismo de la Provincia de Río Negro, participando de este workshop de Argentina es tu mundo. Tu mundo date una vuelta, ¿no? Tu mundo date una vuelta, exactamente. Así que muy contentos porque realmente es impresionante la cantidad de gente que nos está visitando, hay muy buenos contactos con agentes de viajes, así que por suerte quienes están participando y han venido desde la provincia están más que contentos. Y también con reuniones institucionales como siempre para seguir planificando el turismo para hacia adelante. Una provincia netamente turística como la provincia de Río Negro que te mantiene entretenida, podemos decirlo, durante todo el año porque siempre hay temporada alta en Río Negro, ¿no? Lo intentamos, sí, sí, sí. Por suerte, esta cuestión de estar justo en el ingreso de Patagonia nos ayuda muchísimo a tener flujo de pasajeros durante todo el año, tanto en la costa como en la zona de la cordillera. Y además por estas características propias que tiene nuestra provincia a nivel paisaje, a nivel producción, a nivel escenarios y a nivel actividades. No nos olvidemos que es una provincia que invita por naturaleza a disfrutar del turismo de aventura o turismo más activo, a tener un permanente contacto con la naturaleza y a conocer la historia de quienes se asentaron por primera vez en el lugar. Entonces siempre uno va descubriendo escenarios distintos que te permiten disfrutar durante todo el año tu viaje. Bueno, tu vinculación, podemos decir, histórica con Mariloche, te permite conocer a pleno lo que es el motor impulsor del turismo de la provincia, pero también vemos que estás manteniendo reuniones con los distintos sectores del valle, de la costa, como decías, porque creo que te ha aparejado un turismo alternativo muy importante también. Totalmente, de hecho la semana que viene dejamos pasar toda la temporada de verano porque iniciamos la gestión con la temporada de verano en pleno auge y por suerte con muchos visitantes. Y la semana que viene empezamos el trabajo de planificación turística de la provincia, para lo cual estamos logrando el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación con todo lo que es la bajada metodológica que vienen implementando para desarrollar ya hace 10 años el plan estratégico federal de turismo. Y la idea es bajar la misma metodología, así podemos realmente sintonizarnos y estar como se solicita hoy en día metidos en el mercado y con una planificación a largo plazo y con una característica de sustentabilidad absoluta en los destinos. Con lo cual ahora empezamos este nuevo trabajo, hacemos una capacitación interna al personal del Ministerio, quienes van a coordinar después las jornadas de trabajo con cada una de las regiones turísticas, dividiendo la provincia en esto que ya naturalmente ocurre, que es las cuatro regiones, sea la zona del Valle, la zona de Cordillera, la zona de La Estepa, que ahora con la 23 va a empezar a tener un auge turístico mucho más fuerte y sólido del que tiene hoy en día. Y obviamente la costa atlántica que viene también con un crecimiento impresionante. No se da en muchos casos en nuestro país que una provincia tenga todo eso, ¿no? No, y de hecho hoy estaba casualmente hablando en términos de imaginar la promoción a futuro y además. Y uno dice, ¿qué desafío es para quien nos decida acompañar en el tema del desarrollo creativo? ¿Cómo explicar en poco tiempo y cómo mostrar estos cuatro escenarios permanentes que plantea la provincia? Vos pensá que nosotros estamos hoy aquí hablando de nieve, pero a su vez estamos hablando con las grutas de observación de fauna marina, que coinciden en la misma estación del año. Con lo cual, bueno, nos genera una propuesta más que interesante para todo el público. Y ni hablar del potencial que tienen en lo que es la ruta 23, ¿no? La 23 realmente creo que va a ser un nuevo ícono. A ver, yo creo que se suma al misticismo que tiene la ruta 23, lo que durante tantos años nos regaló el tren patagónico. No nos olvidemos que había gente de todo el mundo que venía a recorrer el tren patagónico por una cuestión de que vos te despertabas o te dormías en el mar e ibas amaneciendo, llegando a la cordillera o viceversa, y eso te permitía disfrutar de un viaje muy particular. Y hoy ese viaje uno lo puede hacer más allá del tren, que se está trabajando para poder reactivarlo nuevamente. Se va a poder hacer individualmente en su vehículo o viajando con amigos y además pudiendo parar en cada una de las localidades disfrutando la oferta puntual que tienen ellos. Hablando del tren patagónico, hubo buenas noticias hace muy poquito. Sí, por eso mismo lo digo, estamos más que esperanzados y contentos con este nuevo impulso que va a tomar. La gente de la empresa del tren patagónico viene trabajando de manera muy intensa, no solamente en generar el tren como una oferta de transporte que es necesario para quienes viven en la provincia de Río Negro, sino también para sumarlo como un atractivo turístico en sí mismo y desarrollar un producto acorde con ese tema. María, muchas gracias. Gracias a ustedes y los espero por Río Negro en cualquier momento. Bueno, va a ser un gusto. Ya lo vamos con Mariana Giacchino, la Ministra de Turismo de la provincia de Río Negro. En Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Bernardo Racedo Aragón, Presidente del Ente de Turismo de Tucumán, participando de este workshop Argentina es tu mundo, date una vuelta, con toda la potencia tucumana, reflejada después de varios fines de semana, algo que han sido sensacionales, ¿no Bernardo? Estás tentado hoy, la verdad que estás tentado. Yo creo que está tentado porque está tentado a ir a Tucumán. Se tienta Tucumán. Está tentado. Tucumán y las tucumanas. Ah, las tucumanas. Te va a ver tu mujer, te vas a meter en lío, después no podés salir. Mire, la verdad que estamos presentando en este workshop de Feca Tour, que es de alguna manera la propuesta que trae todo el interior para mostrar a los agentes de viajes y para decir toda la oferta que hay para estas vacaciones invernales, para lo que viene después del fin de semana largo del 7 de agosto, y donde venimos con todo. Venimos diciendo, che, novedades, hoteles nuevos, hay hoteles nuevos. Hay un Howard Johnson en Tucumán nuevo, está la hotelería que se inauguró el año pasado, Sheraton, Hilton, el Amerian. Hay cosas nuevas, detractivos, y miren, cada vez invertimos más en nuevos museos, en nuevos atractivos. El año pasado se acuerda que inauguramos esa aerosilla que usted la ve por el Cadillal. Cada vez más excursiones, excursiones regulares, no solamente a lo clásico que es San Javier, Ciambón, Tafí del Valle, Quilmes, sino también cada vez cosas nuevas como es Cava. Y estamos trabajando en el patrimonio de la humanidad para que la ciudadcita, un lugar donde fue un gran rincón de los incas, se convierta también en un patrimonio de la humanidad. Estamos trabajando en mejorar la oferta, por eso un congreso de calidad en octubre. Pero mire, estamos trabajando de verdad para tratar de invitarlo, de convocarlo, de llevarlo, de tentarlo, así como se tienta, Dani, cada vez que piensa en Tucumán, tentarlo a usted. A que estas vacaciones invernales, piense realmente en Tucumán. Piense realmente en unas vacaciones a un precio accesible, a una hotelería adecuada, a una idea de calidad importante. Y a que pueda disfrutar con sus hijos en el auto y que pueda, digo, disfrutar porque el viaje de 12 horas, 13 horas y es el momento de hablar, de encontrarse la familia, de competir, a ver quién encuentra la patente primero, quién ve el auto primero, pero también de esas charlas que nunca se dan con los chicos, porque ahí no hay ni PlayStation, ahí no hay video para ver y a lo mejor es el mejor momento para quedarse en familia. Por eso Tucumán hoy está presente acá, por eso Tucumán está con toda su propuesta y por eso esa misma tentación que tenés vos, la tiene la gente en decir vamos a Tucumán estas vacaciones invernales y seguramente se van a Tucumán después de venir a Salta, Jujuy y vamos a hacer todo el norte. Lo bueno es la cantidad de eventos deportivos que han sumado también estos años, ¿no? Pero aparte no solamente Tucumán solo, que vino el Dakar, que vino el Panamericano de Montambay, que vino el campeonato este de hockey mundial, sino también el norte, viste el GP este que hemos hecho ahora con las termas y que nos ha repercutido muy bien, ahora se viene el rally, se nos viene, digo, hay una cantidad de eventos deportivos, de congreso, el partido que tenemos ahora en Tucumán jugando de rugby, jugando los Pumas contra Irlanda el 14 de junio. Digo, realmente por cualquier pretexto, pero uno siempre termina yendo a Tucumán por lo menos una vez por año y el que va por ocio lo disfruta, porque después se viene el mountain bike el día de agosto, se viene el campeonato para americano de parapente, que también es uno de los mejores lugares de la Argentina para hacerlo, realmente siempre hay un pretexto para ir a Tucumán. Bueno, y también aprovechar la oportunidad, porque sabemos que los fines de semana largo, los últimos, les ha ido realmente muy bien, de Tucumán, de San Miguel de Tucumán hacia el norte, a veces la gente que busca alojamiento no encuentra, invitarlos también a que conozcan el sur de Tucumán, ¿no? Aquellos que de pronto se durmieron y no pudieron llegar a conseguir alojamiento para lo que querían, ver que está Fidel Valle y toda esa zona. ¿Puedo decir que vayan a la gente a Simoca, a ver la feria de Simoca, que vayan a conocer Escaba, que vayan a conocer... Escaba recién, ¿no? Es fantástico. Y digo, realmente son todos los lugares que tiene Tucumán como pequeñas perlitas, es la ciudad más chica, la provincia más chiquita del país, pero la verdad que en cada rincón vos te encontrás con una perlita diferente para poder descubrir. Yo creo que el norte tiene eso, ¿no? El norte tiene esa magia. Y si vos no vas a hacer Tucumán, Salta y Jujuy, hacé Tucumán, La Rioja, Catamarca, porque también es otro viaje, otro espectáculo, otra Argentina realmente para descubrir. Por eso este gorzón organizado por la Nación es brillante. Hay un país que te falta conocer que es el tuyo, ¿no? Seguro. Y bueno, ahora que vienen los días fríos, ¿no? Que mejor que comer una buena comida... No es nuestro caso, nosotros no comemos mucho, pero aquellos que les gusta comer bien, ¿no? Pueden ir a Tucumán y disfrutar de buenas empanadas, buenos locos, de todo hay. Él se ríe. Usted puede comer humita, locro, empanada, sin ninguna duda, la mejor empanada la va a comer en el norte, no debería decir si es santagueña, tucumana o salteña. Pero se ríe, porque le cuesta tanto conservar la figura, pero le cuesta tanto. Llega el invierno y sube de peso, llega el verano y sube de peso. La verdad que con la montaña de años que tiene va subiendo cada vez más de peso, Dani. Y después le cuesta mantenerse. Bueno, ahí cuando fuimos a conocer la campeona de las empanadas, ¿no? Doña Sara Figueroa. La gente de Famayá. Ahora, digo, las empanadas de Tucumán tienen realmente una magia espectacular y comerlas en ese lugar mucho más todavía, ¿no? Seguro, ¿no? Y no comes una o dos, comes una docenita ahí pisando. No, Dani, no es así. La gente normal come cuatro o cinco empanadas y para. Vos sos el alormal que come una docena de empanadas. Están muy ricas. Hay que reconocer eso. Y creo que cuando uno va a Tucumán merece hacer un deslizzo. A toda la gente. Sos vos solo el que come esa exageración de empanadas cada vez que va. Pero la verdad que se la pasa bien y la empanada termina siendo un pretexto. Un pretexto como el mate, ¿no? Para vivir un momento diferente. Seguro. Bernardo, gracias como siempre. Bueno, seguir trabajando en esta provincia que está cada día más linda, cada día con más inversión. Creo que merece la pena que el argentino, si no la conoce, vaya. Y si fue, que siga yendo porque la verdad que va a encontrar siempre cosas nuevas. Muchas gracias, Dani. Y a usted lo espero en Tucumán en estas próximas vacaciones. Muy bien, gracias. Bernardo Arraceo Aragón, presidente del Ente de Turismo de Tucumán. El Turismo de la Argentina. Momento de dialogar con Álvaro Del Pino, secretario de Turismo de la provincia de La Rioja, participando de este workshop. Han venido con muchos prestadores de servicios, ¿no? Muchos operadores, gente que trabaja ligado a la actividad junto con ustedes, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Creo que es un muy buen evento. Felicitar a toda la gente que organiza, tanto la parte pública como privada. Porque realmente creo que son los espacios donde, bueno, a nosotros como provincia nos permite poder mostrar nuestra oferta turística a, bueno, todos los prestadores y operadores que comercializan el país, ¿no? Así que, bueno, hemos venido, como decís vos, vamos a hacer una presentación de la provincia. Tenemos un stand también dentro del workshop. Y, bueno, también vamos a estar participando de varias actividades dentro del marco de este día. Así que, bueno, venimos con muchas cosas. Han venido también parte del sector privado a ofrecer su servicio. Y el que no pudo venir, le hemos traído a nosotros todo lo que es la folletería y todos los contactos. Así que, bueno, ojalá que sea frutífera hasta el momento. Creo que está saliendo muy bien. Así que, bueno, felicitar nuevamente a toda la gente que organiza esto porque realmente son cosas útiles. Y, en definitiva, es juntar la oferta y la demanda, ¿no? Que es lo que necesitamos. Bueno, charlas de capacitación, como decías, ¿cómo hacés para resumir los atractivos que tiene la Rioja en 10 minutos? Uy, la verdad que es complejo. Vamos a presentar, tenemos como 4 o 5 productos estrella, digamos. Que, obviamente, uno es el Parque Nacional Tarampaya, que es un patrimonio de la humanidad. Un parque nacional que tiene 5 excursiones muy bien operadas por prestadores de servicio. Operan de lunes a lunes todo el año. Así que, realmente, es una cosa muy importante. Que, bueno, venir a mostrarla acá porque hay mucha gente que desconoce los servicios que se brindan en el parque. Laguna Brava también, que es un producto turístico. Un área protegida, declarada sitio Ramsa, que está creciendo muchísimo. Pasó de recibir 3.000 turistas al año a... Hoy estamos pisando los 19.000 turistas. O sea, les falta mucho de crecer. Pero, bueno, les gusta a la gente, es un producto que está entrando mucho y lo queremos explotar. Así que, bueno, todo lo que es el cable carril, la mexicana, quebra del cóndor. Bueno, el cráter Corona del Inca, que es una expedición, una travesía que se hace a un lugar... Es un cráter, en el medio de un cráter volcánico que está en el medio de la cordillera. Así que, bueno, creo que son cosas muy interesantes que la gente puede visitar, más allá de tener todo lo que es la parte cultural, todo lo que es la parte de eventos, que tenemos muchísimos, deportivos. Así que, bueno, invitar a la gente de la Rioja, de todo el país que vaya a la Rioja, que nos visite, que realmente es una provincia muy linda, que tiene de todo. Tiene paisajes, tiene cultura, tiene eventos. Así que, bueno, realmente conforme y contento de poder venir a mostrar todo esto acá. Hablas del cable carril, que es uno de los íconos que tiene también la provincia. Generalmente la gente conoce uno solo, pero hay muchos más tramos, incluso más pegados a una altura realmente muy importante. ¿Esos también son accesibles? ¿Se puede llegar hasta allí? Sí, se está poniendo en valor el cable. El cable tiene 35 kilómetros de largo, con 9 estaciones. Las que están hoy visitables u operables es la estación 1 y 2, desde Chilecito, y también la 9 y la 8, desde Famatina, con un viaje, digamos, desde Famatina hasta la estación 9, que realmente es divina, porque no solamente es visitar el cable, sino los paisajes que hay dentro de esa zona. Se están haciendo todos los trámites para declarar los patrimonios de la humanidad. Conjuntamente vamos a tener la declaración, si Dios quiere, del Capañán, del Camino del Inca, más ya Talampaya declarado. Así que la verdad que, bueno, tener tres patrimonios de la humanidad sería algo, en la provincia sería algo espectacular desde el punto de vista de la preservación y también desde el punto de vista turístico, ¿no? Así que, bueno, la mexicana o el cable carcí se lo puede visitar, como te digo, desde Chilecito o desde Famatina por ambos lugares, ¿no? Bueno, hay una provincia de La Rioja, creo que está oculta, ¿no? Porque la mayoría conoce los circuitos más importantes, pero creo que es importante invitar, ¿no?, a que hagan esos recorridos aislados que permiten descubrir una provincia realmente atrapante, ¿no? Sí, mirá, la provincia de La Rioja, uno se enamora de la provincia, de los paisajes que tiene, la gente que hay, realmente cada kilómetro en la provincia te va cambiando el paisaje, tenemos desde plena cordillera, pasando por lugares desérticos totalmente, lugares con sierra, lugares con barriales, con humedales, entonces en 300, 400 kilómetros hay una variedad de paisajes, de climas, de fauna, de flora, de culturas, ¿no? Porque tenemos toda una zona montañosa donde ha habitado un tipo de aborigen, tenemos otra zona más llana que ha habitado otro tipo de gente, tenemos paleontología, tenemos arqueología, estamos trabajando mucho con la Ruta 40 que nos pasa de punta a punta en la provincia, se están trabajando con productos como el vino, que somos el tercer productor a nivel nacional y que se está fomentando mucho, todo lo que es el aceite de oliva, la aceituna, los productos derivados también de la nuez, así que bueno, o sea, recursos tenemos, hay muchas cosas para ver y bueno, se trabaja día a día para poder generar turismo, porque generar turismo no solamente tener un paisaje lindo o un evento, sino que también, bueno, hay que trabajar con los prestadores, mejorar los servicios, generar calidad, generar los medios para que el sector privado pueda invertir, para que la gente que viene con ganas de poner unos pesos en la provincia tenga su espacio, su lugar y que en definitiva hagan negocio, ¿no? Por medio de la actividad turística y que generen trabajo. Eso es nuestra... Y eso creo que se lo está logrando de a poco, no es fácil, pero bueno, se viene trabajando fuerte de todo el sector turístico provincial para poder fomentar y para poder crear en La Rioja un fenómeno turístico que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que eso es lo más importante, que no sean negocios aislados de un año, sino que queremos que quien invierta, que son grandes montos de inversión, que inviertan a 15, 20 años y que tengan rentabilidad, y bueno, para eso hay que trabajar mucho, ¿no? Álvaro, gracias. Gracias a ustedes. Dialogamos con Álvaro del Pino, Secretario de Turismo de la provincia de La Rioja. Gracias. 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 Gracias.